Música Hola a todos chicos, soy TheHight360 y os traigo un nuevo vídeo y estamos aquí en una batalla de asedio Básicamente, bueno pues una batalla de asedio, sí, efectivamente estamos defendiendo a un fuerte indio Contra los propios indios siendo americanos Entonces vamos a quitar esto un poco, vale, y vamos a ponernos, sobre todo yo creo que infantería estaría bastante guay Y bueno, le vamos a dar bastante, bastante caña porque, bueno, al Empire me pedisteis algunos batallas Y bueno, voy a subir una con torredía que probablemente ya esté en el canal Y también voy a subir una batalla naval y una batalla de asedio que es esta Entonces, bueno, le vamos a dar muchísima caña y nada, pegarle un buen like para que, bueno, pues lleguemos a los 100 likes 150 más o menos, que ahora es lo que más o menos os exijo porque me mola Bueno, de hecho estoy viendo que en los directos, por ejemplo, estáis teniendo una participación increíble Cosa que me alenta a hacer más directos Cosa que por otra parte me viene muy bien porque cuando tenga los exámenes finales Probablemente lo único que pueda hacer son directos, entonces tendré que ir combinándolo con vídeos Y eso me viene muy bien porque me exige menos trabajo Además de que subir un vídeo antes me costaba 3 horas y ahora me cuesta Cosa así de un... Que te calles, pesado, es un pesado Bueno, pues estamos aquí con los americanos, ¿vale? Y bueno, pues estamos aquí con todo, ¿vale? Bueno, como veis, los estos... A ver, un segundito Tenemos una serie de fuertes y tal, ¿vale? Vamos a ver un poco cómo va Bien, tenemos por aquí en el frente Bueno, pues una infantería miliciana Y tenemos también por aquí Pues, bueno, lo que sería una infantería ligera Teniendo la infantería de línea por aquí Así que no sé qué deciros No sé si coger y hacer esto, ¿vale? Están intentando probablemente entrar por aquí Vale, voy a ir a lo que sería el arsenal, ¿vale? Voy a ir corriendo Y sobre todo voy a intentar a ver si estos indios no me revientan mucho con... Con esto de... A ver, un segundito Vale, bien, por aquí les estamos reventando Efectivamente es que lo que quería probar era un poco esto Y cuando he visto el sitio este he dicho Guau, pues brutal Vale, como veis, pues aquí están subiendo Vale, este juego la verdad es que me está gustando mucho Lo que pasa que no puedo jugarlo porque no tengo mucho tiempo Si os soy sincero Entonces, bueno, pues aquí hay un regimiento con la puerta Mierda, sabéis que me van a reventar esto, ¿no? ¿Qué he hecho, tío? Mierda, pues me van a reventar esto Vale, pues nada He perdido las dos de artillería Por un... Por un engaño bastante absurdo, la verdad Vale, voy a venirme Vale Perfecto Pues nada, están corriendo por aquí Los indios parece que están viniendo Y ya están entrando, digamos, en lo que es la formación De hecho ya los tenemos aquí, ¿vale? Y nada, pues parece ser que por aquí estamos ganando Sin ningún problema Por aquí, bueno, pues no ha estado mal, la verdad Vamos a intentar a ver si nos podemos refugiar en los edificios aquí del exterior Pero sobre todo me interesaría, digamos, sacar estos de aquí No, espérate Intentar un combate cuerpo a cuerpo con estos ¿Qué coño? Ah, vale, es que deben de ser todos de la misma formación o algo No sé Vale, lo único bueno es esto Edificio tomado ¿Dónde? Hostia Vale, pues por aquí vamos a... Vamos a meternos dentro de los edificios Nos han tomado una de las entradas Así que, bueno, por aquí vamos a intentar a ver si puedo Este tío aquí es tonto, tío Está ahí metido Aquí están entrando Bueno, ni siquiera podemos entrar en formación O sea, esto es una mierda Madre mía, tío El que está en el tejado tiene suerte, tío Al menos está arriba del todo Vale, pues de momento por aquí Tiene buena pinta Por aquí también les estamos dando bien Muy buena... Muy buena... No, les estamos dando caña Y sobre todo es el hecho de que ahora mismo están entrando, ¿vale? O sea, ahora mismo estamos defendiendo la puerta como podemos Y sobre todo les estamos disparando Pero vamos, es que estos se los van a cargar Como veis ya quedan tres Y la verdad es que mirad, mirad ¿Sabes? Tres aquí Están aquí los indios ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto, Manuel? Vale, no, pero estos sí que van a caerse uno En combate cuerpo a cuerpo Los indios son bastante mejores que los... Que los otros Pero... Sinceramente no les veo yo Vale, pues aquí por aquí parece que están... Viniendo Y sobre todo me interesa esto Porque les estamos dando bastante pal pelo ¿Y aquí hay un... Dios mío, tío ¿Qué es esto? Parece, tío, una peli americana En serio, este... Este vídeo Vale, pues está súper guay Único bueno Esto es lo bueno ¡Madre mía, tío! A ver, vamos a ver ¿Está por aquí? Bueno, la de cuerpos que hay por aquí ¡Madre mía! Vale, parece ser que Alguna de mis unidades Le está cayendo la moral Por supuesto Y por aquí Pues la verdad es que van bastante, bastante mal Vale, vamos a retirarnos Por si acaso Vale Bien, pues nada Vamos a retirarnos Si acaso cedemos esa posición Que tampoco pasa nada Aquí las plazas fuertes van a ser estas O sea que... Bien, bueno Dentro del fuerte es lo bueno Que tenemos otros fuertes Que están bastante guays Aquí tenemos la caballería del general Que por supuesto Pues lleva lanzas Pero no La verdad es que no debe ser muy buena Bueno, no sé caballería del general Realmente es Es como caballería de... Sí, ese es el costa Ah, escolta del jefe Es costa Iba a decir Pues la verdad es que no sé qué decir Vamos para acá Vale Vale, ahora parece ser que... Bueno, estos están aquí perdiendo Vamos a atacarles a ellos A ver qué podemos hacer Vale, a ver que el general se haga algunas bajas Nos estamos retirando Y por aquí no tiene mala pinta La verdad Lo único es eso En vez de esperarle los estos Para que sea un poco más igual Vamos a esperarle por aquí fuera Vale Vale Dios, ya veréis esta... Esto va a ser guapísimo, tío Pues la verdad es que este juego me gusta bastante Y debería de... Vamos, me gustaría jugar con los americanos y tal Conquistando zonas Eso sí que estaría guapo Creo que me queda aquí Son... Aquí los indios es la polla Están intentando entrar Pero de momento nada Oh, lo bueno es que les están... La verdad es que los estos de fuego Les hacen muchísimo, muchísimo daño Y lo bueno es que aquí pues tampoco vamos mal Lo malo es que eso Me han matado a la mitad de los soldados A ver, vamos a ver a estos Madre mía Dios, estos van a entrar por todos los lados, tío O sea, es cuestión de poco que lleguen arriba O sea que... Vale Vale, vamos al centro Con la caballería Y por aquí pues parece que les vamos a reventar Vale Creo que no les queda munición a estos Voy a intentar ponerme esto por aquí Y voy a ir cargando con las bayonetas Vale Vale, perfecto Pues nada, vamos a ver estos combates Que no están nada mal, por cierto Y parece ser que están entrando por aquí Estos tíos Vale Edificio perdido Arsenal Uf Vale, han entrado estos Y seguramente ya no haya ninguno Nada, ya han muerto todos los que estaban en el arsenal Vale Vale, bien La verdad es que lo de las bayonetas es brutal O sea, es brutal Por aquí parece ser que están huyendo estos Vamos a atacarlos por aquí, vale Con el general Y vamos a ir a reconquistar esta zona Sobre todo porque el enemigo aquí está bien pertrechado Entonces vamos a ir con estos dos regimientos a coger esta zona Vamos a intentar a ver si hacemos algo Y efectivamente Vamos a coger a este Y aquí no sé qué está pasando, tío Aquí hay unos cuantos, tío, que están aquí luchando Que no está mal, por otra parte Pero que no es muy recomendable meter aquí al general ¿Sabéis? Vale Buah, qué pedazo de defensa estamos Bueno, a ver, pedazo de defensa Tampoco es algo, nada del otro mundo A ver, vamos a coger esto Y vamos a atacar aquí a los indios Por aquí en los muros Algunas ya habíamos Estábamos bien Lo que pasa es que mirad qué masacre ha habido aquí ¿Sabéis? Sobre todo por las puertas centrales Ha sido el, digamos El mayor, digamos, asedio O sea que Vale, yo la verdad es que os diré que Este juego me encanta Y de hecho me va de puta madre Me intentaría hacer una campaña De hecho ya lo intenté en su día Haciéndome una con Provincias Unidas Que por cierto Tuvo un montón de reproducciones Para lo que era la puta campaña Porque eran tres episodios viéndome Pues, eh Como me reventaban, ¿sabéis? Vale, ahora parece ser que sí Ahora ya, pues estos van a morir seguro Lo malo es eso Que es que los estos están muy bien En cuanto a cuerpo a cuerpo Y de hecho pone que están perdiendo por poco Pero porque somos demasiados O sea No por otra cosa Nosotros en fuego les reventamos O sea, no sé si os habéis dado cuenta Que era brutal O sea, el cómo les hemos Bueno, por aquí no tanto Porque solo han muerto dos Pero por aquí es brutal O sea A ver, tampoco nos han matado Un par de unidades aquí Pero bueno Cuerpo a cuerpo Solo veis aquí Cuerpos de mis soldados Y no veis de los otros Pero Bueno Bien Ya parece que van a ir huyendo Veis por aquí Estos aquí No sé cuántos son Pero es que realmente Me están reventando ¿Sabéis? Y esto es una mierda Pero bueno Vale Vale Les hemos dado Bien, bien, bien A ver Vamos a seguir dándole caña Esto ya está hecho Vale Pues como me van a hacer huir un regimiento Voy a mandar el otro Que teníamos en las murallas Bueno Tiene buena pinta esto Los guerreros Ya se los hemos matado Y la escolta del jefe Pues a ver ¿Qué hacemos? ¿Dónde está la escolta del jefe? Vale Pues venga Vamos a tope Algunos soldados Han quedado por aquí Estos no sé Por qué no atacan Vale Porque a ver si vamos a perder ¿Sabéis? Después de tener todo esto Vale Perfecto Vamos a cargar Y bueno Pues veremos Han cargado los regimientos de los míos Claro Esto es infantería de línea Entonces Va bastante mejor Y caen bastante Bastante más rápido Como es muy bien Claro La puerta No puedo pasar por el otro lado Porque la otra puerta Es de los indios Entonces Vamos a darle mucha caña Me voy a venir aquí Para el centro Y bueno Pues nada Sin más Espero que os haya gustado Darle un buen like La verdad es que Los likes se agradecen bastante Y de hecho Hemos subido un 200% Los likes Pero no quiero que nos relajemos Porque básicamente Podemos seguir dando Muchísimo más de sí Podemos seguir haciendo cosas Muy muy buenas Por el canal Y este tío cabrón Me está vacilando No sé si os habéis dado cuenta A ver Un segundo ¿Qué haces tío? Vale Bueno chicos Espero que os haya gustado Darle un buen like A ver Ellos han perdido 900 y pico Nosotros 700 Nosotros seramos algunos más 45 más Y bueno chicos Espero que os haya gustado Lo dicho Darle un buen like Por favor Dejarme un comentario Diciéndome que os ha parecido Y adiós ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!